Tú mi brona, no está, móvete en barrio No te encuentras y te hagas, no está, man, hermano Papier y bomba, no está, man, estilo Tú mi brona, no está, móvete en barrio No te encuentras y te hagas, no está, man, hermano Papier y bomba, no está, man, estilo Tú mi brona, no está, móvete en barrio Debe en barrio, te fijo, vos acabas Buenas veces, en de Tengo que arpa, si la no te busca, pa' un latín, va, bye, we Debe en calle, te fijo, hermano Tú rende ganas juntos, luchando Tú el camino, nos bailas juntos Tú te encuentras y no te encuentras problemas en mi mano Llego con una bomba, se acabo, tú rende todo, no sé, tú rende prestando Te estoy rende buscando, móvete en barrio No te encuentras y te hagas, no te encuentras y te hagas, no está, man, hermano Papier y bomba, hoy no está, man, estilo Tú mi brona, antiguo, clara, pa' nos queda fijo Tú mi brona, no está, móvete en barrio No tengo entías y te hagas, no está, man, hermano Papier y bomba, hoy no está, man, estilo Tú mi brona, antiguo, clara, pa' nos queda fijo Tú mi brona, ay, te fijo, hermano Gracias.